Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo retorna a la tranquilidad tras la protesta engenificada por aumentos de salarios a los empleados. Daya Sen en directo nos cuenta sobre cuándo serían suspendidos supuestos empleados que participaron en esta manifestación. Adelante. Gracias y es que sería dentro de dos días cuando el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, reciba por el Departamento de Seguridad los videos donde se involucran a varios empleados y estudiantes que participaron en las manifestaciones violentas el día de ayer. No, no, las suspensiones yo las hago directamente y son expeditas. Y yo he dicho que los empleados que no pueden hacer eso van a hacer disturbios en la boca, callen, se encapuchen, quedan, no van a cobrar. Hacerle un llamado a los universitarios, sobre todo a los profesores, a los maestros, a los empleados y a los estudiantes de vistarlo de disturbio y ayudarnos a enfrentarlo de disturbio en la boca, callen, con encapuchado que nosotros lo consideramos delincuente porque si no se dejan ver porque tienen algo entre manos. Mientras que la presidenta de la Asociación de Empleados Universitarios se desligó de todo el caso, y llama al rector a que no realice declaraciones tremendistas en conjunto con el presidente de la Federación de Estudiantes, quien llama a la cordura, Iván Grullón. El rector debe de esperar, creo que el rector se ha apresurado al decir que va a suspender empleados. Él debe de esperar ese informe donde yo les aseguro que los empleados no van a salir suspendidos porque no estaban. Y en dado caso de que estuviesen, tampoco vamos a permitir que suspendan a nadie porque esto es una lucha por la universidad. Y los compañeros no estaban lesionando, violando ningún tipo de derecho, sino que se había establecido y ante la represión policial, pues los estudiantes y los empleados respondieron. Nosotros llamamos al rector a la cordura para que mantenga la tranquilidad en la universidad. En exigencia, este aumento del 5% del Producto Interno Bruto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Federación de Estudiantes llevará a cabo a las 6 de la tarde un encendido de velas frente a la Biblioteca Pedro Mir. Esta es toda la información. Yo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daya. Muy buenas tardes.